Miren paseadores, ¿dónde llegamos? ¡Qué brutal! Esto aquí. Esto es extraño y genial a la vez. Hola, hola paseadores. Si eres nuevo en este canal, te damos la bienvenida. Nosotros somos Dani y David, o también conocidos como La Vida de Paseo. Hace varios meses lo dejamos todo y arrancamos a cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo. Ahora nos encontramos recorriendo Sudamérica en moto. Y nuestra primera meta es llegar a Ushuaia, el punto más al sur de América en la Patagonia Argentina. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Y ahora sí, que comience este paseo. Bueno paseadores, este pueblo tiene un centro histórico lo más de bonito. Porque está pegado justo en la bahía de Babitonga, se llama la bahía en la que estamos. Donde llegan todos los barquitos, bien bonitos. Lo que pasa es que hoy está un poco nubado, pero hemos visto unas casas súper antiguas, súper bonitas. Es una isla creo que no es muy poco conocida por lo que nos había contado, pero es bien bonita. Valió la pena haber llegado a este lugar. Paseadores, ahora nos vamos a ir a pasear. Vamos a irnos a hacer un trekking que hay aquí en la isla. Nos contaron que tiene una vista increíble porque es como un mirador. Entonces vamos a ver qué tal. Esta es una zona de la isla pues más residencial, no tan turística. Y queda cerquita de la playa, la playa queda como hacia allá. Y las casitas así todas son de techitos de teja roja, muy lindas. Hay varias posadas. Está bien chévere esta isla. Muchas casas de temporada. Llegamos ahora sí a la playa. Vamos a buscar dónde comienza la trilia, el trekking. Trilias en portugués. ¡Guau, qué lindo! Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle como la vuelta a esa montañita. Y salimos por allá al otro lado. Hoy el clima sí está bueno para la playa, ¿cierto? Está delicioso, está siendo solecito pero no fuerte. Sol pero sin calor sofocante. Está bastante húmedo esto porque ha hecho mucho invierno los últimos días. Se ve lindo esto. Uno andando así por entre el montecito. Miren paseadores, ¿dónde llegamos? ¡Qué brutal esto aquí! Tiene un mirador, una vista casi que 360 grados del lugar, de la ciudad. Básicamente de toda la isla. Bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a bajar? Caminando, arrastrado. Despacio, amor. Ah, no, estaba fácil la bajada. Baja uno como por un lizadero. Lo que pasa es que la piedrita no tiene casi como escaloncitos, es muy lisa. Entonces es un lío para subir, pero para bajar, baja uno como por un lizadero. Ahora vamos a otro mirador que hay por allí, más hacia el otro lado. Estábamos por aquí dando una vuelta antes de irnos al otro lado de la trilia y encontramos este parque de motorhomes. Y miren ese bus que está detrás de mí. Tan inmenso, viven cuatro personas ahí. Pero es gigante. Es de una familia de Curitiba que viaja en él, pero ahora se quedaron seis meses aquí porque están cuidando el estacionamiento. Miren, hay un montón de casitas rodantes de todo tipo, de todo tipo. ¿Ustedes sabían que nosotros tenemos ese sueño de tener una casita rodante? Ya les habíamos contado, yo creo que no. Estamos trabajando duro para cumplir ese sueño algún día, ¿cierto amor? Que algún día vamos a cumplir ese sueño de tener una casita rodante. Ah, sí, claro. Vamos a ver cómo he estado, cómo he estado. Ya llegamos al otro lado de la montañita. Es decir, ahorita, hace un rato estábamos como para el lado de allá. Ahora estamos de este lado. Estamos al lado de acá. Y vamos para... Ay, perdón. Que me ahogo un poco. Que nos tocó subir tremendas escalas. Y, ah bueno, porque decidimos mejor dar la vuelta por la carretera y no hacer la trilía porque hay mucho barro. Como estos días ha estado tan frío, siempre hay bastante pantano y estaba muy cerrada, muy cerrada el traque. Bueno, desde otro lado solamente se tiene pues como la vista al mar. Hay piedritas así para sentarse a divisar el paisaje y se ve la inmensidad del mar. ¿Consiguieron? ¿Consiguieron pescar? Ah, qué bueno. Ah, sí, pescaron. Ten al almorzo ya. Son limpias. Oh, llevan buena pesca. Qué grande el mar, ¿cierto? O sea, a ver qué hacia el fondo queda África. Sí, qué lindo. Vamos, ¿qué? Vamos, vamos a arreglarnos porque hoy en la posada hay un evento. Fiesta, fiesta yulina. Porque vean, fiesta yulina. Porque estamos en, ¿estamos en julio o en julio? Un, julio. Ah, yulina. Yulina. Es que vean, existen unas fiestas en todo el país que se llaman la fiesta yulina. Pero después en julio dijeron, ¿y por qué no hacemos también una fiesta yulina? Es como muy poquita fiesta, hagamos otra. Entonces hacen así como en las posadas o en algunos lugares, fiestas y ahí. Comida, música, bebida. Se ve que va a estar bueno. O sea, todo es una excusa para hacer fiesta. Vamos. ¿Cómo les parece que las calles de este pueblo tienen nombres de estados y de ciudades? Entonces las que van en este sentido, como esta que va aquí, tienen nombres de ciudades. Esta se llama Recife. Y las que van así, o sea, hacia allá, tienen nombres de estado. Esta se llama Mato Grosso do Sul. Entonces toda esta calle, desde allá hasta el final, se llama Mato Grosso do Sul. Y desde allá hasta el final, se llama Recife. Esto es extraño y genial a la vez. ¿Qué hacen unos búhos hasta ahora por ahí en la calle? Porque unos búhos a pleno sol y ahí en el césped. ¿Qué pasará? Están desubicados, qué pecado. Están como perdidos. Ay, no. Guau, yo nunca había visto un búhito tan de cerca. No, es que yo nunca había visto un búho en la vida real. Y me encantan, hasta tengo un tatuaje de un búho. Pero no sé qué pesar, parecía que estaban como desubicados ahí, como perdiditos. Ojalá estén bien. Bueno, paseadores. ¿Empezó la fiesta? Estamos en la posada, donde nos estamos buscando estos días. Y empezó la fiesta. Bueno, hay artesanato, hay comida. ¿Qué más hay? Chocolate caliente, dulces típicos, brasileros. Pinta muy bien la fiesta de hoy. Bueno, paseadores, me voy a dar una vuelta por el centro histórico de San Francisco. Así que, voy solito. Vamos a ver qué nos encontramos por allá. Bueno, llegamos nuevamente al centro histórico. Hoy el día está hermoso. Está haciendo mucho sol. Entonces, vamos a sacar unas tomas bien buenas del dron al centro histórico. Ya la van a ver desde el aire. Bueno, llegamos al puerto. Hoy la marea está bastante bajita. Podemos ver que aquí ya no llega el agua. Esta semana llegada el agua está aquí, está estas escalas. Pero es increíble cómo ha bajado la marea. Está súper bajita. Y por toda la vía, por donde venía ahora, está súper bajita. Se ve mucho, mucho la plata. Mira la cantidad de barcos que llegan acá a la bahía. Bueno, paseadores, este lugar fue uno de los puntos que me llamó la atención. Pero parece que está cerrado. Normalmente acá los lunes cierran todo el comercio. Cierran todo. No sé si es un museo, un colegio, no sé qué es. Pero bueno, también tenemos una linda vista de lo que es la bahía. Se ven algunas islas. Se ve el continente al otro lado. Y bueno, aquí estamos. Vamos a regresar a la posada. Oiga, qué paseo tan bueno el que nos hicimos aquí con esta posada tan chévere. Pasamos genial. El evento que hubo aquí de la fiesta de Julina estuvo súper, súper bueno. La comida deliciosa, probamos muchas cosas típicas. Tomamos muchas bebidas calientes tradicionales de Brasil. Y la música estuvo brutal, brutal. Los músicos buenísimos. Nos estamos enamorando mucho de la música de Brasil. Porque lo chévere es que aquí no se han dejado como colorizar tanto de la música del exterior. No se escucha tanta música en inglés. Se escucha mucho la música propia de Brasil. Y eso es súper chévere porque lo hace todo como muy auténtico y tradicional. Anoche hicimos un sancocho para todos ellos, para los dueños de la posada. Y se lo comieron todito. Así sí da gusto cocinar. ¿Cómo ustedes acharon un sancocho? Muy bueno. Maravilloso. ¿Gustó? Muy bueno. ¿Aprobado? A ver, porque quiero. Quiero la receita. Va, te da la receita. Para ellos es muy extraño comer aguacate con cosas saladas. Y banana con sopa todavía más extraño. Y bueno, ya estamos aquí subiendo maletas para irnos a un próximo destino. Ah, sí tomó buena. Ay, nos tomaron por aquí unas foticos instantáneas. Los dueños de la posada. Qué chévere cuando uno se encuentra un verdadero hogar, ¿cierto? Sí. En las posadas. No se quiere ir uno del lugar. Sí, así sí es chévere. Nos encanta cuando se nos cumple ese dicho que tenemos de que en cada nuevo destino llegamos a un nuevo hogar temporal y cuando se hace realidad es muy chévere. Bueno, chao, chao. Chao, chicas. ¿Tienes que me intercomprender? Bueno, paseadores, estamos en Ruta Florianópolis. Dani se fue al baño, hicimos una parada técnica. La ruta, mucho frío, delicioso. O sea, todo nubado, 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 nubado. Ya saben que nos gusta el frío, que nos gusta este tipo de clima. Y nada, vamos a ver cómo nos continúa la ruta. Bueno, estamos en Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina. Por si no sabían, la capital está en una isla. Entonces, vamos a estar por unos días en esa isla recorriéndola. Vamos a ir a algunos lugares turísticos principales de la isla. Pero eso te lo vamos a contar en el próximo paseo. Por favor, no se te olvide suscribirte, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También comparte este video con todos tus amigos. Y súper importante, déjanos tu comentario acerca de cuál fue tu momento favorito del video de hoy. Nos vemos en el próximo paseo. Chao. No paseadores, creo que estamos a punto de cumplir un sueño sin planearlo. Paso en falso, mal movimiento, te manda al mar. Y en la trilia, también un día íbamos y se vio la silueta así como de dos metros de alto y venía subiendo, nosotros bajando. Dale mi amor, dale, dale.